Empieza el matriarcado. ¿Sabes? Lo sabemos todo de ti. Lo que te gusta, lo que piensas y lo que necesitas. Próximamente, se parte del plan perfecto. Señores, queda activado el final Valencia. Ahora. Teta 75 a todas las unidades. Atracuaban armada en la calle Alcántara 33 a la unidad cerca. ¡Señores! ¡Es la hora! ¡Ha llegado el momento de seguir mis órdenes! ¡Pensá la desaguardia de las puertas rebasada! ¡Que nos salga nadie! ¡Pensá la desaguardia de las puertas rebasada! ¿Qué es eso? Rafa, no tiene 16. Me llamo Alison Parkin. Soy la hija de embajador de Reino Unido. Se han vestido igual que los secuestrados. Se han armado y nos han puesto las mismas caretas. Quinto día de secuestro. Un rehén y dos policías heridos. Serás la próxima víctima.